Nunca me canso de comer esta económica y deliciosa ensalada. Aquí tengo un cuarto de repollo previamente lavado. Cortaré este repollo finamente, así de esta manera como lo estoy haciendo. Esta ensalada es fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Ya terminado de picar, agregaré todo el repollo a un recipiente grande. Ahora agregaré suficiente agua hasta cubrirlo por completo. También agregaré dos cucharadas de vinagre blanco. Y removemos bien para incorporar el repollo con el vinagre. Y lo dejamos reposar por 5 minutos. Ahora cortaré una cebolla en juliana, así de esta manera como lo estoy haciendo. Amigos recuerden que estamos cortando finamente la cebolla para que se integre muy bien con el limón. También cortaré un limón por la mitad. Luego llevaré la cebolla a un recipiente y le exprimiré el limón. Voy a mezclar un poco para integrar el zumo del limón con la cebolla. Ya hecho esto, la dejaré reposar por 5 minutos. Ahora voy a pelar una zanahoria mediana y la rallaré. Chicos, esta ensalada que estamos haciendo hoy es súper fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Estoy bien segura que a toda tu familia le encantará. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Marta Rodríguez desde Argentina, también para Gerardo Soto desde Chile, y para Margarita Martínez que nos mira desde Costa Rica, gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ya rallada. Voy a llevar la zanahoria a un bol. Aquí tengo dos huevos, pero con la cáscara retirada. Con la ayuda de un cuchillo la cortaré en tiras, así de esta manera como lo estoy haciendo. Amigos, esta es una ensalada súper deliciosa, estoy segura que a toda tu familia le encantará. Una vez cortada en tiras, lo agregaré junto a la zanahoria. A continuación, agregaré el repollo que tenía reservada. También agregaré la cebolla con el zumo de limón que tenía reservada. Le agregamos una cucharada de azúcar, una cucharada de perejil, dos cucharadas de vinagre blanco, y mezclamos bien para incorporar todos estos ingredientes. Amigos, esta ensalada es deliciosa, prepárala en casa, no se arrepentirán. Ahora le añadiré 100 gramos de mayonesa y continuamos mezclando. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta mucho la ensalada, para enviarte un saludo muy especial. Finalmente sazonaré con una pizca de sal, una pizca de pimienta negra y mezclaré muy bien. Y ya nuestra ensalada está lista, mira lo deliciosa que se ve. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.